Un día como hoy, 2 de mayo, los reyes Felipe II de España y Enrique IV de Francia firman la paz de Bernice para finalizar las guerras de religión del país galo, fundación de la ciudad paraguaya de Itapé. En Madrid se libran las diversas revueltas contra los abusos de la familia Bonaparte sobre el territorio español, dando pie a la guerra de independencia de España. Guerra de independencia de México, finaliza el sitio de Coatla con victoria a los insurgentes mexicanos sobre los españoles. Guerra de independencia de Venezuela, se libera la batalla naval de los frailes con victoria patriota sobre los realistas. En Portugal, el rey Pedro IV renuncia al trono. Guerra hispano-sudamericana, se produce el combate naval del Callao donde las fuerzas de Perú y España se adjudican la victoria. Fundación del Partido Socialista Obrero Español, sale el primer número de la revista estadounidense Good Housekeeping. En Roma se estrela la ópera Il Piccolo Marat de Pietro Mastani. El pintor soviético Kasimir Malevich publica el Manifiesto Suprematista. Fundación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones. Segunda Guerra Mundial. Berlín es ocupada por los soviéticos y en ese mismo día se rinden los alemanes en Italia. Fundación del Parque Nacional Sierra Nevada en Venezuela. Sale el mercado del avión Havelan Kamet. En Jordania se es coronado el rey Hussein I. En Nicaragua inicia la dictadura de Luis Somoza de Baile. Benfica de Portugal se corona por segunda vez campeón de la Copa de Europa de Clubes. En París se producen protestas estudiantiles dando paso al mayo francés. El piloto austríaco, Niki Lauda, consigue la victoria en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. En Rusia, Boris Yeltsin dirige como jefe del ejército por decreto propio. La Comunidad Económica Europea y la EFTA acuerdan la creación del Espacio Económico Europeo. En Sudáfrica gana las elecciones presidenciales el activista social Nelson Mandela. En Gran Bretaña es electo como primer ministro Tony Blair, siendo el más joven en ocupar dicho cargo. En Panamá gana las elecciones presidenciales Mireya Moscoso. En Pakistán, un equipo élite de Estados Unidos asegura con pruebas haber acabado con la vida del terrorista Osama Bin Laden. Estreno del primer episodio de la serie The Loud House. Hoy es Día Mundial del Atum, Día Mundial contra el Acoso Escolar o Bullying, Día Mundial del Asma, Día Nacional de la Educación en Indonesia, Día del Maestro en Irán, Día de la Bandera en Polonia y Día de la Comunidad de Madrid en España.